Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escuchate la picadita de los sábados. Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Agentar.info. Un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo, belleza, gastronomía y mucho más. ¿Querés saber qué pasa? Ingresa a www.agentar.info. Es tiempo de verte bien. Consulta a Virginia Rodríguez, experta en belleza, para hacer tratamientos con productos Maricay, que cuidan lo más preciado. Tu piel. 15-6-9-8-2-70-76. Sonrisa-irene.com. Infinitus Graphics. Servicios de sublimación para tus regalos empresariales. Desde tazas, fundas, reveras, cantimploras y todo lo que tu imaginación alcance. Contacto. Instagram. Arroba Infinitus Graphics. O al 15-3227-2998 y tené tu regalo personalizado. Todos los días hay una excusa para pedir empanadas al disco o saborear tantos gustos como quieras en sus sucursales. Sucre 4-317-Villa Urquiza. Teléfono 4-545-0856. Jonte 3-508-Villa Santa Rita. Teléfono 4-566-6066. Traslados Chopper. Viajes a cualquier punto del país. Puerta a puerta. Lleve su mascota. Ponga su propia música. Llama a Chopper. Al 15-6043-2038. Deja tu mensaje y te contactamos. Marioli Turismo. Viaja por el mundo y recorre todo el país. Precios increíbles. Itinerarios a tu medida. Hoteles de primera. Comunicate con Oli. Al 15-4195-6691. O a mariolifernandes.com. ¿Tenés una fiesta? Souvenirs, adornos para tortas, artesanías, manualidades, regalos. Todo personalizado o temático. Ni lo dudes. Creaciones Magalú 2. Búscanos en Facebook y contanos tu idea. Nosotros lo hacemos posible. A menudo despierto y no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta. Ponerme sincero en voz alta. Oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir. Se trata mi vida. Muy, pero muy, pero muy buen sábado para todos. He vuelto y seré yo misma. ¿Cómo les va a todos? ¿Y el vino? ¿Me lo come? Escúcheme, se fue allá. Está todo el mundo esperando el vino. Javier está pegando el Malbec. Alberto el Cira. Lo que quiere decir. Adrián el Tempranillo. Yo todos. Lo que quiere decir Zapata es, estamos esperando que usted viniera. Sí, acá vine. Vine, vino. No, no, el vino para tomar. Me lo tomé. No, no me cabe la menor duda. Es más, en las fuentes de las calles principales de Mendoza salía agua coloreada como si fuera Malbec. Y yo me las tomé también. ¿Qué sé yo? Yo la felicito, muy linda la nota. Pusimos a Monzó, a Morales, a todo el mundo, los políticos. ¿Y el vino? Me lo tomé, como corresponde. O sea, cada nota era, me lo merezco. Por eso las últimas notas salieron así, ¿no? Como que, eh. Eh, todo bien. Sí, entre las reinas que tiraban cosas que flotaban por mi cabeza. Peras, melones, todo. Que yo tenía que andar atajando. Y las notas. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Hemos trabajado mucho. Javier, lo volví loco a Javier. ¿No es cierto, Javier? Bueno, Javier Martínez, nuestro operador, desde las 7 de la mañana lo enloquecí. Pero bueno, este, esperemos que haya salido todo bien y que hayan tenido toda la información. Sí, sí, sonaba, sonaba ya las copitas. Desde temprano las copitas, del desayuno ya venía. O sea, ¿el desayuno? ¿Qué hacías? ¿Vino y chocolate? Claro, que en realidad el desayuno lo hacía, este, la compañía Vitivinícola. Así que imagínese. Lo que pasa que yo quería, Mendoza cambió su clima. Mendoza está muy húmedo. Mendoza tiene que tomar un poquito. Bueno, ¿cómo están todos? Es más, vamos a comenzar con el sorteo que tenemos hoy. Tenemos, yo les voy a decir a las señoras de acá que nos están escuchando, unas pequeñas bestias, porque nuestra experta en belleza, Virginia Rodríguez, nos envió un maravilloso, un maravilloso lápiz labial líquido mate. Y estas bestias no sabían qué era. Y entonces estaban buscando qué era. Bello, bello. Es el sorteo del día de hoy. Es el sorteo. ¿Y dónde tienen que comunicarse? Por teléfono al 4-325-1220. Por Twitter a arroba picaditasábado. Por Gmail a la picadita del sábado arroba Gmail. Facebook a la picadita del sábado. Instagram a picaditasábado. ¿Tenemos alguna red más, no? Ya está, hasta ahí llegamos. Bueno. ¿YouTube? Pero YouTube no me ha dejado un mensaje. Pero puede ver el programa. Ah, claro. Lo puede ver por YouTube en la picadita del sábado y en Ecomedios, obviamente. Ahora nos puede ver en vivo en Ecomedios. Muy bien, muy bien. Nos puede escuchar, nos puede ver en vivo. Véanos en vivo que va a tener una linda sorpresa después. Señores, a ver, el regalo de hoy es para las señoras. No, yo hablo después de las 12. La visita es para los señores. Yo sé lo que les digo, pero lo vamos a dejar picando. Zapata, empecemos el programa, ¿le parece? ¿Le parece? Qué linda semanita que tuvimos. Además de vendimia, ¿qué le cuento? Además de las anécdotas que tuvimos. Una vendimia donde no hubo funcionarios nacionales. ¿Nadie fue? Nadie. Ni presidente, ni ministros, ni segundas líneas, nada. El único que fue, y ustedes lo escucharon porque lo tuvimos en exclusiva, porque realmente el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzón, no suele dar notas. Sí, nos dio una nota a nosotros el sábado pasado, y él aclaró que había ido porque es amigo personal del gobernador Cornejo. Sí hubo dos gobernadores como Morales y Urtubey. El resto, solo Mendoza. Urtubey va muy seguido a Mendoza. Bueno, de hecho fue a presentar un busto de Güemes, que también ustedes lo pueden ver en nuestras páginas. Un busto de Güemes en el Plumerillo, campo histórico que está... Si van a Mendoza, no dejen de visitarlo. Han recreado cómo vivía San Martín en la época que armó las tropas para avanzar contra los españoles. Espectacular, impecable. Bueno, esta fue... Y además, Vendimia sirvió en un año electoral para presentar a los candidatos a intendentes de las localidades y a partir de ahí, para presentar días después, al candidato a vicegobernador, fórmula que estaba todo el mundo dando vueltas a ver quién era, quién era, finalmente quedó Mario Abed, el actual intendente de Junín, a quien también tuvimos aquí. Y yo le dije, futuro vicegobernador, no lo sé. Se rió porque no sabía. Traemos suerte, Zapata. Traemos suerte. Yo le dije, traemos suerte. Le digo, la próxima vez transmitimos desde Junín. Hecho, me dijo. O sea, la fórmula es Rodi Suárez, Mario Abed. Para suplantar a Cornejo. Dos intendentes, ojo, dos personas que tienen gestión. Rodi Suárez es intendente de Ciudad de Mendoza, Mario Abed, intendente de Junín, de muchos años intendente de Junín. ¿Allá hay interna para gobernación? Parece ser que Omar Demarchi, que es el presidente del PRO en Mendoza, le presentaría una interna a Rodi Suárez. Que la tía le mandó una nota escrita al gobernador Cornejo por unas obras que no se habían terminado. ¿Será porque el gobernador Cornejo le puso interna en su ciudad con el ministro de Economía, Martín Keschner? Sí, obvio. No, no, es más, el día que yo estaba haciendo las notas, lo tenía Martín Keschner de un lado dándome notas a mí, del otro lado, Omar Demarchi criticando que fuera el candidato a intendente. Era hasta simpático ver esa situación. Es linda como viene, uno se habla del peronismo federal, del kirchnerismo y se junta o no, pero después vamos a hablar de los problemas que hay en Cambiemos entre el PRO y los radicales. ¿Pero quiénes fueron los que largaron? Cordobeses. Estos cordobeses siempre metiendo primera, siempre, siempre. Bueno, hablando un poquito de política, de historia, de una mezcla de pasado, presente y futuro, esta semana hubo una fecha importante, especialmente para los radicales, ¿no? Pero creo que ya Alfonsín es más allá de radical, como dijo un adversario cuando lo despidió, Alfonsín ya es de todos los argentinos. Diego Barobero, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, María Esther, ¿cómo te va? Pero muy bien, ¿cómo está usted? Recién estaba diciendo que fue una fecha importante y dije que era para los radicales, pero me parece que ya Alfonsín trasciende al radicalismo. Eso nos lo dijo Cafiero. Correcto. Antonio Cafiero, que fue uno de los oradores en el sepelio de Alfonsín, mirá lo que son las cosas, ¿no? Alfonsín todavía estaba muy enfermo y se había mandado a hacer un mausoleo para guardar sus restos, que no estuvo terminado para cuando Raúl murió el 31 de marzo de hace 10 años, o sea, van a hacer ahora 10 años, y se lo sepultó provisoriamente, nada menos que en el Panteón de los Caídos en la Revolución de 1890. Su féretro estuvo junto al de Alema, al de Irigoyen, el de Ilia, que también quedó para siempre allí, con lo cual Alfonsín tuvo un momento cuando ya había, como dice Ricardo Rojas, cuando traspuso el río de la muerte, tuvo un momento para encontrarse con esos padres de la patria y padres del radicalismo, con los cuales habrán dialogado, supongo yo, imaginariamente, es parte de mí, es un mito, ¿no? Y después pudo despedirse y fue a descansar a su propio mausoleo ahí muy cerquita, lugar de visita muy frecuente, siempre está concurrido, tanto el Panteón, pero sobre todo el mausoleo de Alfonsín, que es muy austero, muy discreto. Es verdad, ya no nos pertenece solo a los radicales, se acaban de cumplir 92 años de su nacimiento, y bueno, se hicieron algunas actividades interesantes para rescatar, no su memoria desde un punto de vista necrológico funerario, sino su memoria viva, lo que nos enseñó, los ejemplos que nos dio, la trascendencia de su pensamiento, de su obra, también sus aspectos personales, vos sabés que ese mismo día, el 12 de marzo, además de presentarse en Notorious, la web alfonsín.org, una iniciativa de la Fundación Alem, que seguramente ustedes han dado, darán cuenta de su contenido en este programa, después se hizo una misa en la parroquia que queda muy cerca de donde vivió siempre Alfonsín, en San Nicolás de Bari, en la calle Avenida Santa Fe al 1300, y bueno, ahí se nos dio cita familiares, colaboradores como Margarita Ronco y Aide, exfuncionarios de Alfonsín, su vocero Nacho López, muchos, bueno, los hijos, los nietos, mucha gente amiga, mucha gente espontánea que se hizo presente allí. La misa la celebró Monseñor José María Arancedo, obispo jubilado, que es el mismo que celebró la misa de cuerpo presente en la esplanada del Congreso, el día que lo llevábamos a Recoleta, allá cuando finalizó su velatorio, y es a primo hermano de Raúl. Entonces tuvo la suerte de contar un poco desde su visión de pastor, pero también como primo, una cercanía familiar que además se tradujo, sobre todo en el final de Raúl, en los momentos póstumos, en una intensa amistad. Así que ahí pudimos escuchar algunas palabras de Monseñor Arancedo, que es uno de estos hombres de la iglesia muy formados, una personalidad, una persona con una agradabilísima forma de expresarse, y sin grandilocuencias, pero también sin caer en golpes bajos, llegó a decir que Alfonsín esencialmente fue un hombre bueno, que era alguien que no era capaz de hablar mal de otros, ni de criticar, ni de maldecir, ni de mentir. O sea, podía equivocarse cuando quería hacerlo, pero no era una persona que mintiera acerca de lo que iba a hacer. Y toda su vida y su actuación cívica, tanto en lo partidario como en lo que era el ejercicio del mandato presidencial, fue un hombre que obró con la verdad, o por lo menos en la búsqueda de la verdad, no teniendo la actitud de ser el poseedor de la verdad, sino que él actuaba con su verdad, y era espontáneo, era sincero, era noble, era franco. Así que bueno, eso nos acercó a esa tardecita del 12 de marzo en la parroquia de San Nicolás de Barí, y mencionar a Arancedo, a todos los que nos acercamos a compartir esa misa, para recordar a Raúl que lo recordamos siempre, no necesariamente lo recordamos con una misa, pero fue oportuno. Diego, Raúl Alfonsín, fue el último líder político de la Argentina, ¿por qué pregunto esto? Hoy, en la política actual, no hay liderazgos naturales, ni siquiera liderazgos de aquellos que hayan recorrido un camino. Recuerdo en los últimos tiempos a Alfonsín, una de las figuras más controvertidas de ese radicalismo era la figura de Cobos, que lo habían echado, que no iba a volver nunca, y recuerdo que Alfonsín habló junto a los radicales, y Cobos volvió, porque habló Alfonsín. Digo, Alfonsín hoy, ¿fue el último líder natural que tuvo la política argentina, no solamente los radicales, la política argentina? Fue un gran líder, seguramente, si pensamos en la transición democrática del 83, hubiese sido muy distinta sin Alfonsín presidente. La fortaleza, la forma en que él reconstruyó, fortaleció al radicalismo, que era un partido orgánico, extendido por toda la república, pero minoritario, él le dio carácter mayoritario, fue uno de los episodios más notables e interesantes de la historia política argentina. Después, obviamente, le tocó pagar costos de decisiones que tuvo que tomar al presidir una transición conflictiva, compleja, en un momento del mundo muy difícil, con una economía argentina muy dependiente, situación que no pudo revertir, ahora triunfó en lo político. Y sí, evidentemente, cuando tenés condiciones de líder, como las tuvo él, yo creo que no hubo ningún líder a posteriori de Alfonsín. Creo que ya en los últimos años, cuando él seguía ejerciendo un magisterio doctrinario, no era un retiro, porque era una convalescencia obligada, pero era una figura de consulta permanente. Y el radicalismo no se repuso de ese liderazgo tan importante que era carismático, que era magnético, que era intelectual, porque era un hombre de lecturas profundas, de una gran capacidad de análisis, un hombre que tuvo inclinación, sobre todo ya en la adultez, una inclinación hacia la filosofía que no se le ve a demasiados dirigentes. No voy a decir de mi partido, voy a decir en general. No se ven pensamientos, pero no se escuchan pensamientos profundos ni palabras intensas con contenido en la dirigencia política. Hay mucha superficialidad en la dirigencia política. El liderazgo te puede faltar desde el punto de vista que no tenés condiciones de liderazgo, pero podés conducir desde lo que es la formación, desde tener un prestigio académico, intelectual, por supuesto político. Hoy en día vemos a los políticos demasiado enfrascados en la necesidad de transmitir mensajes en 280 caracteres, o en una foto, o en un panel de televisión. Nada de eso necesitó Alfonsín para ser líder. Y en general se nota la carencia de líderes democráticos en la República Argentina. Además, Diego, un líder que puede haber sido criticado, pero siempre ha sido respetado hasta por sus más fervientes opositores. Bueno, yo recordaba el otro día en una nota que publicaron ustedes que el Este terminó yendo reconocido por quienes lo habían combatido inclusive. Aquellos que lo combatieron en algún momento llegaron a comprenderlo y entendieron, a lo mejor algunos tarde, a lo mejor de buena fe, tal vez no, pero entendieron tarde de que la tarea de Alfonsín, la misión de Alfonsín. Alfonsín la cumplió con creces. Él fue elegido para introducir a la Argentina a la vida democrática. Establecer una cultura democrática que pusiera fin a la contracultura autoritaria que tuvo la Argentina por más de 50 años. Y la verdad que triunfó. Si vos analizás, a lo mejor en los números del gobierno hubo dificultades importantes en lo económico, en lo social, pero hizo cosas extraordinarias con lo poco que tenía, con el poderío militar intacto, con los sindicatos peronistas en contra y haciendo paros, con la incomprensión de la oposición parlamentaria que dio por tierra algunas leyes importantes de la transición democrática, pero en definitiva cumplió la misión, Alfonsín. Y eso se le reconoció. Tardíamente, se produjo algo que él dice en un reportaje que le hace Mónica Gutiérrez en los últimos años, pero todavía no estaba enfermo gravemente, y él dice que cuando él no estuviera, confiaba en que la sociedad hubiese juicios más balanceados respecto de su accionar, de su actuación como presidente. Y yo creo que sí, que los hubo, los hay, juicios más balanceados, dijo él, ¿no? O sea, más equilibrados. No, tampoco pretendía que estuvieran totalmente de acuerdo con él, pero a él le tocó vivir al escarnio del 89 a los años 90, 92, y cuando fue el Pacto de Olivos, ni hablar. Fue incomprendido por muchos de nosotros, sus propios correligionarios. Y también, bueno, fue criticado por la alianza, y fue criticado por colaborar en el periodo de transición que llevó al interinato presidencial de Dualde, que sirvió para estabilizar nuevamente la vida política argentina. No sabemos qué hubiera pasado. La Argentina estuvo muy cerca de la disolución nacional entre el año 2000, 2001, 2002. Fue muy complejo ese proceso. Y Alfonsín tuvo siempre esa aptitud patriótica de renunciar a cosas que a lo mejor le hubieran interesado, le hubieran servido a sus aspiraciones legítimas, y a sacrificarlas en función de una construcción mayor, de una construcción con un objetivo superador y de carácter nacional, no parcial. Diego, ahora cambiando de tema, en realidad, bueno, queríamos hacer este homenaje y hablar contigo por eso, pero, ¿pasó algo con el documento de Yrigoyen que tiene Cristina Fernández de Kirchner? ¿Hubo algunas declaraciones? Que ya no tiene más. Ese documento, que había dos documentos importantes. Una carta de O'Higgins a San Martín, que fue encontrada en uno de los allanamientos a la casa de la expresidenta en el sur. Y también había un prontuario policial de Hipólito Yrigoyen. Hay gente que a veces hace comentarios sin el debido fundamento. Dice, bueno, porque Yrigoyen fue comisario. No, Yrigoyen fue comisario a los 20 años. El prontuario data de 1906 a 1910. Eran actividades de seguimiento policial a Hipólito Yrigoyen a posteriori de la revolución de 1905, que se hizo en 1905, una revolución conducida por Hipólito Yrigoyen, en la que participó el radicalismo. Y algunos sectores de las Fuerzas Armadas convencidos de que había que dotar a la República Argentina del sistema democrático que aseguraba el sufragio universal secretario obligatorio, que se va a conseguir recién 6 años más tarde cuando aparece Sáenz Peña como presidente, Roque Sáenz Peña y se sanciona la ley que lleva su nombre, que es producto de un acuerdo con Hipólito Yrigoyen para asegurar la participación popular en los destinos de la República. Ocurre que ese prontuario no lo tiene más la expresidenta ni la Carta de San Martín. Fueron decomisados por el juzgado del doctor Bonadio y fueron dados en guarda como corresponde, porque así debe ser, al Archivo General de la Nación. Hace algunos días hubo una declaración del director, Emilio Perina, que al señalar de qué se trataba el prontuario de Yrigoyen, dijo que Yrigoyen era vigilado porque había producido un golpe de Estado, que fracasó, pero era un golpe de Estado. Entonces, la verdad que ya una vez se lo habíamos advertido por una nota, por una carta, no solamente yo, algunos dirigentes políticos, escritores que hicieron, le marcábamos al director del archivo, que es el responsable del sitio donde se atesora la memoria nacional, de que feo, no es productivo, no es bueno para ningún lado construir relatos históricos para acomodar los hechos a los intereses o necesidades parciales. Bueno, le explicábamos que en 1905, como antes 1893 y mucho antes 1890, el pueblo de la República, conducido por hombres de las mejores calidades humanas, que eran los líderes políticos más prestigiosos de entonces, Leandro Alema, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Yrigoyen, el propio Hipólito de Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, hicieron revoluciones, no hicieron golpes de Estado, fueron revoluciones cívicas que lo que procuraban era dotar al pueblo de la capacidad de ser parte activa de la República Democrática, que es la que estuvo ausente hasta 1916, cuando luego de sancionada la ley se espeña Hipólito de Yrigoyen es elegido presidente por el voto popular, mayoritario. Y ahí es como que podemos decir es el cumpleaños de la democracia. Lo que había antes era una república, porque había un orden constitucional, pero era un orden constitucional sesgado, acotado, a la falta de participación del pueblo en las decisiones. Fue un momento de respuesta que además me parecía que era inoportuno que el director del archivo general difunda una información histórica que es incorrecta, que él le pone evidentemente un contenido ideológico, que desconozco el motivo y el por qué, pero que no tiene fundamento, porque en ningún tratado de historia argentina, en ningún historiador, cualquiera sea su orientación, liberal, conservadora, socialista, revisionista, ninguno puso que las revoluciones radicales fueron golpes de Estado. Entonces, nos motivó a contestarle con una muy breve carta que hicimos pública por las redes sociales, esperemos que se rectifique. Por otra parte, no hay ningún tipo de resquemor respecto de que pertenezca ese documento histórico que está perfectamente donde debe estar, es el Archivo General de la Nación, el órgano creado por la Presidencia de la República hace ya más de 50, 70 años, más o menos, porque fue en la Presidencia de Perón como ámbito de concentración de la documentación histórica de nuestro país. Entonces, estamos de acuerdo con que esté allí. Lo que no queremos es que se atesore ese material para después transmitir una versión sesgada de la historia y que no se ajuste, no se ajuste a la realidad primero, que no se ajuste a la verdad o a la historia más imparcial posible. Si hay algo que no produjo Yrigoyen fueron golpes de Estado, claramente. Clarísimo, maestro. Muchas gracias por la nota. No, gracias a ustedes. Cariños y un buen fin de semana para todos. Igualmente, hablamos con el doctor Diego Barovero que sabe muchísimo de nuestra historia. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes agentar.info un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo belleza gastronomía y mucho más ¿Querés saber qué pasa? ingresa a www.agentar.info es tiempo de verte bien consulta a Virginia Rodríguez experta en belleza para hacer tratamientos con productos Maricay que cuidan lo más preciado tu piel 156-982-7076 sonrisairene sonrisairene arroba hotmail.com infinitus graphics servicios de sublimación para tus regalos empresariales desde tazas fundas reveras cantimploras y todo lo que tu imaginación alcance contacto instagram arroba infinitus graphics o al 15 3227-2998 y tenés tu regalo personalizado ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos y aquí estamos en la picadita en ecomedios AM1220 le cuento que una amiga que nos está escuchando Claudia Esteban nos manda un aviso chicas atiendan hoy estamos muy para las mujeres día de spa para ellas reinas por un día reinas por siempre hoy 16 de marzo este sábado a las 15 horas en avenida San Juan 3237 en Boedo acá cerquita en la ciudad de Buenos Aires la entrada ¿sabés lo que es la entrada? llevar una amiga te podés hacer limpieza de cutis decoración de uñas maquillaje peinados y muchas cosas más acuérdate día de spa para ser una reina este sábado a las 15 horas avenida San Juan 3237 además recuerden que está ustedes participan por el lápiz labial mate no, no es lindísimo el color acá lo pueden ver ¿dónde comunicarse querido? por teléfono al 4325 1220 o por nuestras redes en twitter arroba picaditas sábado facebook la picadita del sábado instagram picaditas sábado ya está bueno y tenemos unos tres llamados raúl de linier gabriela de flores maría matadero que ya están participando por el labial este color mate usted sabe que me voy a ir a Cuba ¿se va a ir a Cuba? sí, sí porque tengo un problemita problemita de salud me voy a Cuba tiene un problemita judicial usted no puede hacerme un video tiene un problemita judicial y Cuba no tiene extradición no, no es por eso por Dios usted no puede hacer un video ¿para qué quiere acabar el video? todos ustedes llorando lamentando con música de fondo que me voy a Cuba para hacer eso primero tendría que haber traído el vino para que hagamos un video lamentando su pérdida y si va a Cuba traiga algo de allá un ron no vuelvo porque tiene un problema judicial entonces no tiene un problema judicial no puedo estar sentada ni parada era sentada pero no muchas horas ahora en un ratito me paro no estoy hablando de Florencia ¿sabes de quién me acuerdo? yo Batista tenía un problema que no podía estar parado muchas horas tenía un problema de cadera o de rodilla en los tobillos en los tobillos del fútbol ahora cuando venga Dieguito le preguntamos y no se fue a ningún lado se lo arregló acá iba a Italia y volvía bueno Scioli por el brazo va a Italia y vuelve no sé para qué van a Cuba se duele por el brazo bueno para otras cosas también pero pasa que Cuba no tiene extraño nos estamos ganando amigos si usted tiene un problema judicial usted tiene un problema judicial que no que no por Dios que pasa con Ramos Padilla que es este tema para el que no sabe de Ramos Padilla Ramos Padilla es un juez que fue a hablar el otro día al congreso a exponer por el caso D'Alessio y que está pidiendo la citación de Stornelli esto es un gran quilombo judicial ¿cuál es el tema? no le diga eso a la gente pero hay que la gente aclararle porque usted dice Ramos Padilla Stornelli se perdió el camino D'Alessio ¿qué D'Alessio? el del martillo ¿se acuerdan? claro no sabe quién es D'Alessio entonces ¿qué es esto? Ramos Padilla que opera para el kirchnerismo y es juez de honore fue a operar en la comisión de Leopoldo Moró para voltear la causa de los cuadernos que están metiendo kirchneritas y ojo empresarios también a los empresarios no meten ganas pero a los empresarios les molesta estar procesados muy bien clarísimo todo eso y habla de espías y habla de de que tenemos con Venezuela con Israel con Estados Unidos con Dharma y Yanina ah no ese es otro tema ese es otro tema ¿es el nieto número cuánto el que le apareció a mire yo no digo que sé que ya Maradona a Maru Botana ya le está ganando por un hijo Maru tiene 8 más de un hijo hasta hoy Maru tiene 8 Maradona tiene 9 9 por ahora yo creo que le está ganando por mucho más pero bueno creo que la idea es entrar en el en el Guinness bueno en fin vamos a hablar de temas importantes escuchen padres especialmente vamos a hablar con el licenciado Federico Coneli que es kinesiólogo ¿cómo le va Federico? buen día ¿qué tal? buenos días ¿cómo te va? bien este tema yo he sido maestra y veía a veces se hablaba con los papás y veo este tema de llenar las mochilas que parece que los chicos llevaran detrás más que una mochila una piedra inmensa ¿cómo se soluciona? es difícil en otros tipos en otros países por ejemplo los colegios tienen una infraestructura preparada para que los niños lleven lleven por única vez los materiales al colegio y los guarden en lockers claro acá son pocos los colegios que lo tienen esta es una de las soluciones más fáciles y más rápida la realidad es que inicio de clases la lista de materiales es inmensa y si estamos hablando del peso recomendado para transportar en cualquier persona tanto un niño como un adulto esa lista de materiales lo superan ampliamente no se trabaja con los colegios porque es cierto lo que usted dice la cantidad de cosas que uno le mete a los chicos en la mochila termina llevando mochilas tipo carrito lo que hago yo lo que hace la mochila de los padres carritos que también se rompen a mitad de año corral se rompen porque es terrible la cantidad de materiales tres carpetas libros no hay manera si se lo llevan en la espalda es imposible aparte disculpenme que te interrumpe la mochila carrito también tiene sus desventajas la mochila carrito uno la lleva y la arrastra ya de por si la cargamos más de lo habitual porque justamente no la tenemos que colgar en el hombro pero la estamos arrastrando y ese el mecanismo de arrastrar genera que la compensación del cuerpo no esté balanceada estoy arrastrándola con un solo brazo estoy generando tracción sobre el hombro sobre todo el paquete músculo esquelético los ligamentos los tendones del hombro eso también genera una lesión la recomendación es que la mochila se utilice con las dos tiras colgadas en los hombros cualquier mochila o carrito que nosotros lo llevemos en un solo hombro o en una sola mano ya estamos en un problema porque el peso lo estamos llevando en un solo lado del cuerpo tiene que estar repartido el peso doctor cameli usted hay tres grupos en los que dividió y de acuerdo a sus grupos es la cantidad de carga que se puede poner en las mochilas en realidad hay un estudio que lo que hicieron fueron se dividieron en edades y en etapas escolares lo que se demostró en ese estudio es que en las etapas iniciales y los chicos más chicos sobre todo primaria entre primero y tercer grado son los que más peso llevan en sus mochilas la OMS recomienda entre el OMS Organización Mundial de la Salud recomienda entre el 10 y el 15% del peso corporal de la persona tanto un niño como un adulto si hablamos de un niño de primero segundo tercer grado que pesa 30 kilos más o menos la mochila no debería superar los 3 kilos bueno se encontró en este estudio que las mochilas superaban ampliamente el 15 20 y hasta el 25% del peso corporal doctor ¿hay algún trabajo que estén haciendo con el Ministerio de Educación de la Nación o la ciudad para paliar esto para que los colegios haya lockers como dice usted que estaría bueno por más los chicos dejarían los libros las carpetas y irían como dice usted con el peso mínimo al colegio no 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 hay ningún trabajo ningún estudio si hay organizaciones que se dedican al trabajo ergonómico que recomiendan pero lo que tenemos que cambiar es el chip es la cabeza los colegios también tienen que tomar cierta conciencia de este tema doctor es bastante complejo pensando en uno mismo cuando lleva las mochilas es lo mismo llevar la mochila en la espalda que llevarla en el frente es lo mismo ok es lo mismo no importa si es en la espalda o en el frente nuestro organismo está sostenido por huesos y los músculos son como si fuesen sogas que generan palancas en el organismo cualquier desbalance en este sistema de palancas va a generar una lesión columna cervical dorsal lumbar articulaciones grandes como pueden ser los hombros o las caderas las rodillas lo ideal es limitar el peso no superarlo colocar el peso donde corresponde siempre balanceándolo con nuestro eje nuestra base de sustentación digamos debería graficárselo como para que se entienda pero nuestro nuestro eje de sustentación nuestra base de sustentación es como si fuese un trípode las dos piernas y a nivel del ombligo si es donde está nuestro eje de gravedad si cualquier peso que vaya por delante o por detrás de ese eje ya nos genera un desbalance en el organismo en la columna sobre todo claro porque uno a ver ahora le estamos preguntando por los chicos porque es época escolar y porque realmente nos preocupa pero uno lo traslada a un grande y muchas veces vamos a algún lugar y se me lleva la mochila hacia adelante bueno entonces es lo mismo y para los grandes supongo que esto del peso o de llevar una valija o arrastrar es exactamente igual es exactamente igual no porque ese porcentaje está destinado para tanto niños como adultos claro en los niños repercute un poco más porque obviamente tienen menos fuerza los músculos no están tan desarrollados que en un adulto claro ahora fíjese usted las últimas valijas que fueron saliendo en el mercado que son esas que uno las lleva al costado con las cuatro rueditas en el piso si si bueno eso es lo ideal yo no estoy arrastrando nada lo estoy llevando al costado de mi cuerpo simplemente la estoy empujando claro eso es una mochila de carrito ideal bien no la de dos rueditas que uno la va arrastrando bien entonces tenemos que en realidad lo que usted dice tenemos que concientizar a los padres y a las escuelas para que empiecen a aplicar esto en el cuidado de los chicos sobre todo en el cuidado de los chicos igual este tema ergonómico y de las malas posturas es un tema también de la última generación yo me acuerdo cuando era chico no llevaba tantos útiles al colegio era el cuaderno la carpeta y un libro ahora llevan de a tres carpetas y además esta cuestión de estar todo el tiempo con el celular y la cabeza baja también influye justamente apuntaba eso el celular la tecnología esta era tecnológica genera un cambio de postura en todo sentido nos va a cambiar de acá al futuro la conformación del cuerpo si uno lo piensa como un sistema evolutivo ¿no? el organismo ¿usted está atendiendo más problemáticas de este tipo que lo que hace no sé cinco años atrás? yo trabajo en el sanatorio fino quieto no recibimos gran cantidad de consultas no es que viene una avalancha de consultas ahora a principio de colegio pero durante el año se reciben consultas sobre todo dolor lumbar dolor cervical y esto es producto de las contracturas que generan los pesos ¿sí? no lo asociamos a otro trastorno claro sino a la carga que están generando los chicos más sedentarismo menos ejercicio físico menos deporte es un combo en los chicos se sufre un poco más que en los adultos el adulto tiene la capacidad de poder soportar esa esa carga igual le digo que cada vez estamos más contracturados y con más dolor en los mayores ¿eh? no además de estar viejos yo a veces me doy cuenta que estoy mucho tiempo mirando el celular y después levanto la cabeza y ya claro claro pero eso repercute en todo sentido las contracturas cervicales producen dolor de cabeza producen entumecimiento de los miembros superiores adormecimiento de las manos si uno se pone a ver el abanico de patologías que puede producir una contractura cervical es amplio le hago una una consulta doctor unas últimas a los chicos que juegan a los chicos de los más chicos que están en edad primaria que están 2 3 los fines de semana 4 o 5 horas jugando a la play ¿qué trastornos le traen en la columna en las manos y en todo eso? muchísimos trastornos muchísimos porque están es parte del sedentarismo o sea el sedentarismo es malo para el organismo desde el aparato circulatorio hasta el muscular a nivel muscular que es lo que a nosotros más nos compete las contracturas cervicales las posturas que adoptan al momento de estar jugando o con el mando de la consola de videojuegos o con un tecleado y el mouse imagínense que las patologías laborales como puede ser la tendinitis en el túnel carpeano el famoso tendinitis del oficinista sí o en el hombro lo están teniendo los chicos que antes ese tipo de lesiones no las tenían claro los chicos antes tenían lesiones de caídas jugando al fútbol ¿se entiende? una tendinitis en la rodilla por estar jugando la pelota todo el día hoy no hoy tienen contracturas cervicales dolor de cabeza dolor de cabeza el otro día me preguntaba un periodista justamente si los niños sufren o no de dolor de cabeza si es un mito no es mi tema particular porque eso lo dice un pediatra pero la contractura cervical genera dolor de cabeza pero doctor seguimos insistiendo ese problema lo tienen los grandes que permiten que los chicos estén tantas horas con una playstation totalmente creo que claro creo que desde las escuelas con las mochilas escolares hasta los papás que permiten que un chico esté horas y horas y horas todos los días creo que la responsabilidad pasa por los grandes ¿no? es nuestra 100% es nuestra los niños en eso no tienen la culpa sino que nosotros los adultos que por por estar tranquilos quizás entre comillas o el niño está tranquilo los dejamos o porque el papá también juega con la playstation tantas horas también sí teorías podemos encontrar varias también los padres están menos en casa porque salen más tiempo a trabajar entonces pero hay libros todavía todavía es que no les gustan no leen leen la tablet correcto correcto doctor muchísimas gracias tenga usted buen fin de semana igualmente para usted muchas gracias hablábamos con el licenciado Federico Cameli kinesiólogo estamos ya en comunicación con el amigo ¿no? el amigo Omar Avendaño ¿cómo le va Omar? buen día buen día ¿cómo están? pero muy bien ¿y usted? tanto tiempo que no habló con usted bien me intriga ¿cómo que no? es verdad esta semana no hemos hablado pero me lo he cruzado a Zapata que no sé si está por ahí no pero la semana pasada no hemos hablado porque yo estaba tomando vino usted estaba tomando vino Omar antes que preguntes antes que preguntes tampoco te trajo vino a vos ¿eh? no le trajo vino a nadie nada pero obviamente así es la personalidad de una persona este totalmente egoísta es todo para eso yo le cuento a la audiencia que el señor Omar Avendaño todos los meses va a Mendoza no todos los meses no voy a Mendoza perdón estoy hablando no interrumpa como dice Mirta Legrán como dice Mirta Legrán no interrumpa la conductora ¿ok? está bien bien Omar Avendaño de nada Winston entonces usted va a Mendoza y yo digo bueno a lo mejor un racimito de uva una uva nada nada problemas me trae nada más que problemas que mala que por ahora soluciones no me trajo ¿cómo le va Omar? cuénteme con todo lo lindo que está pasando en la Argentina oh bueno no sé si quieren colaborar con algo pero a mí me parece que lo que está muy este vamos a decirlo desde el punto de vista de la jerga nuestra entretenido más allá de que el mensaje no sea lo mejor es todo lo que está pasando en los dos en los dos grupos como que tienen más chances de disputar la carrera electoral de este año que por un lado Cambiemos y por el otro lado toda la vorágine esclada entre judicial y política que acarrea el sector del peronismo claro yo creo que Cambiemos está en una gran interna yo creo que Cambiemos está en términos reales me parece que se está se está repensando obviamente que hubo lo hablamos siempre hubo cuestiones que con las que no se pudieron no se pudo corregir el rumbo donde había muchas expectativas y bueno obviamente eso trae tensión adentro de la coalición pero me parece también que tiene que ver con una tensión que está vinculada un poco más a las ideas de lo que se debe hacer que a la cuestión electoral obviamente que más allá de la cuestión electoral porque si el objetivo es ganar todo se arregla como en su momento sucedió más fácil y de manera un poco más ligera como fue la convención de Gualeguaychú pero ya cuando se debaten ideas sobre la cruda realidad que está viviendo la Argentina desde que el punto es como un poco más tensionante ¿por qué? porque bueno obviamente hay balances este ha sido el primer gobierno de signo no peronista que ha ganado una elección intermedia que ha tomado un desafío que yo creo que no hay que subestimar hay muchas cosas que el gobierno no hizo bien y por eso en principio todo ese desencanto que uno en otra en las zonas urbanas en relación a la gestión nacional pero por el otro lado hay una serie de características vamos a profundizar sobre lo que ya veníamos diciendo de que es un gobierno que participa en tiempo y forma que las provincias están ordenadas que quizás a las economías regionales les conviene un dólar un poco más alto que es lo que se intenta ir llevando de a poco pero además en términos políticos partidarios es un digamos el núcleo del PRO es un grupo de gente que en su momento aceptó o fue desafiado por Cristina a hacer un partido político y ganarle y Macri ha logrado hacer un partido político una coalición de gobierno y ganarle a Cristina entonces me parece que ahí entramos en un plano donde el ejercicio de poner en práctica campañas electorales hace que sea un o menos una coalición electoral o de gobierno bastante respetable cuando se entra en la arena electoral ¿no? empiezan a funcionar los consultores las dinámicas los diferentes recursos que hay pero eso tiene un contraste que es el el ecepticismo que tiene en general el votante hoy bueno ese es un desafío el cual el gobierno tiene que dirimir cuáles van a ser las medidas económicas en el corto plazo como para extender el ánimo electoral de la gente a medida que se vayan acercando las horas para ingresar al cuarto oscuro y votar ahora Omar a Cambiemos se le está presentando y creo que el puntapié inicial lo dio Córdoba donde es un hervidero esta interna cordobesa que acarrea otras provincias que están empezando a soltarse por ejemplo tenemos noticias que en Salta podría ocurrir lo mismo que haya una lista tres aparte de la lista de Cambiemos en Tucumán puede ocurrir lo mismo bueno pasó lo mismo no cambia demasiado lo que pasó en la Pampa la Pampa fue el puntapié inicial fue lo que se expuso más claramente como para que todos los participantes de Cambiemos bueno o reafirmen sus posiciones presentándose a la PASO o en todo caso donde hay márgenes de consenso utilizarlo por ejemplo como fue lo que sucedió esta semana en Tucumán con Silvia Lías de Pérez pero no te olvides que en Tucumán está Silvia Lías de Pérez como Cambiemos y Ariel García que ya presentó candidatura a gobernador que es radical no sabía que García había presentado sí señor esta semana presentó su candidatura el martes bueno entonces entonces bueno ahí hay una hay una bueno hay una muy buena gestión de gobierno nacional de poder hacer que que solo Silvia Lías de Pérez era la única candidata lo que sí está claro es que en el marco general donde comenzó el conflicto fue en la Pampa claro lo que pasa que tenés razón con que la Pampa comenzó pero fue tan sonoro lo de Córdoba que ahí es como que otros más se animaron sí yo creo que el condimento que le da este más voltaje a toda esta disputa es sencillamente la disconformidad que hay en la base electoral de Cambiemos por el resultado de las políticas económicas tanto en la gente como en la dirigencia de primera las primeras líneas regionales entonces bueno ahí es donde comienza toda esta situación este que en algunos casos por el diálogo que uno puede sostener con algunos referentes de del PRO digamos da la sensación de que efectivamente se está repensando todo porque el radicarismo ya tiene una posición de mayor tensión quizás la coalición cívica funcione como el tamizador pero me parece que el cambismo del 2019 no va a ser el mismo que el del 2015 y la baña cuya sombra se acrecienta bueno ahí ya tenemos que hablar del peronismo este peronismo y algunos radicales disidentes si lo que pasa es que me parece que cuando la sociedad entre peronistas y radicales a lo largo de toda la historia en términos electorales no ha sido este no le ha dado al radicalismo buenos resultados con lo cual me parece que es una expresión dentro de todo lo que tiene que acumular el PJ si Cristina no se no se presenta este va a quedar testimonial y marginal digamos los sectores más propios a acordar con el radicalismo fue siempre el kirchnerismo y hoy el kirchnerismo está en una la sensación que está en un franco retiro este y ahí bueno los radicales estén ahí van a tener que remar bastante para poder mantener su integridad su espacio sus espacios etcétera porque además digo esos sectores del peronismo que acuerdan con el radicalismo de estar cerca de la baña también necesitan sus espacios y la escala la escala de valores del peronismo el peronismo es primero después el segundo el peronismo tercer el peronismo y después vemos quién viene entonces esa hidra de mil cabezas no tiene espacio para un hilote radical tiene que estar van a estar todos por eso hay que ver cuáles son las caras que va a presentar la baña pero me imagino que de sendos ex candidatos kirchneristas hasta digamos gente del sector de masa y urtubey también se han presentado esta semana Pichetto y Scioli por separado como precandidatos a a presidentes digo esa es una discusión que el termómetro de cómo se mide eso va a estar en definitiva en quien entienda leer en quien pueda leer y entienda si Cristina hola hola si Cristina hasta ahí llegamos si Cristina se presenta o no bien como lo ven ustedes hay que ver si Cristina vuelve de Cuba todavía que no tiene extradición Florencia no vuelve seguro 50% de que no se presenta Florencia no vuelve seguro Colo genial lo suyo clarísimo análisis y donde podemos averiguar mucho más en las noticias en minutopolitico.com.ar muy bien nos hablamos el próximo sábado perfecto muchísimas gracias un saludo a todos abrazo Omar hablamos con Omar Avendaño el director de minutopolitico.com.ar para cerrar tema que hablábamos recién este de internas de Córdoba por qué decía esto primero porque es complicado es complicado lo que pasa en el bloque cordobés porque el presidente del bloque va a ir en contra de sus propios diputados en su propia provincia diputados que se están separando del interbloque son cuatro Diego Mestre Brenda Austin Olga Rista y Soledad Carrizo además de esto es como que uno sabe porque ha estado hablando en off con algunos dirigentes que en Salta podría pasar lo mismo recién comenté lo de Tucumán no sé qué va a pasar en Chubut es decir hay muchos que están diciendo que son radicales puros y que podrían ir por una lista mucho más radical hay que ver qué pasa decía Ana se supone que en abril-mayo debía hacerse la convención radical para ratificar la pertenencia a Cambiemos algunos dicen que no se va a hacer porque ninguno de los dos sectores tiene los votos asegurados ni los que quieren seguir ni los que quieren romper a diferencia de lo que pasaba hace unos meses donde los que querían seguir mantenían los votos que es lo que me decía una diputada el otro día de una provincia donde está todo tranquilo si los cordobeses dice que se queden en el bloque radical ahora si los cordobeses se van del bloque radical ponele que podrían ir al bloque evolución bueno no se van los cordobeses solo o se llevan cuatro o cinco más por eso te estoy diciendo que muchos candidatos ya a gobernador a intendente que por ahora no dejan la banca porque están en campaña que pasa el día que digan bueno ganan o no ganan yo me pregunto que hacen los diputados de Mendoza porque el gobernador Cornejo es un gobernador que ha tenido y hace vueltas muy fuertes estuve en Mendoza ya se está hablando de eso también ya se está hablando de eso también la cuestión es esta ¿qué pasa después con las negociaciones? porque si el bloque cambiemos empieza a perder diputados sin tener la mayoría incluso ¿qué va a pasar después para negociar las tratativas? va a ser dos años complicadísimos el 27 de marzo se supone que hay una sesión por barras ahí se va a saber realmente si siguen siendo 108, 104 no, ya en el interbloque son 104 104 pero bueno casi siempre lo que es los diputados de Schiaretti de Urtubey de Bordet de La Pampa se sientan al quórum más evolución y otros acá está lo difícil ¿el gobierno está apoyando realmente a los candidatos de Cambiemos? ¿o hay otra cosa? bueno pero volvemos a lo que decíamos la otra vez ¿es mejor malo conocido que bueno por conocer? bueno, pero que hablamos hemos hablado varias veces en este programa también hay un sector del peronismo donde dice yo compito con Macri sector que tiene a piche tortuga y la baña ahora yo me quiero sacar a Cristina de encima porque ayer salía que y hay otro sector que con tal de ganar buscar el apoyo del gobierno pero ayer salió que Guado de Pedro y el Cuervo Larroque estaban tratando de tender puentes con el masismo pero más allá dijo con Cristina no, es decir como que los puentes los tienden pero no hay respuesta porque hay un sector en ese sector que no los quiere no les prefieren que Macri siga y que negocien con ellos el apoyo en las bancas otras cosas que se están diciendo por ahí es que la baña podría cerrar no solo con un radical sino con Urtubey entonces ponemos experiencia la baña un nombre grande juventud un Urtubey se nombró un lustó se nombraron a varios que podría ser la parte joven y la parte que después siga y hay un comentario que hizo el otro día un funcionario la realidad es que a ver la baña va por un solo periodo y yo particularmente siempre sostengo que el el presidente que vaya por un solo periodo va por la gloria y va a arreglar en serio no va a pensar en cuatro religios ojo eh qué pasa si la baña pone de vicepresidente un radical qué hace el radicalismo no un radical como el Ricardo Alfonsín radical pero le estoy diciendo lo mismo de recién los radicales van a seguir a la baña por el radical y los peronistas si lo pone Ortubey lo van a seguir por Ortubey creo que le va a sacar votos a ambos sectores ojo al piejo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 33 51 y aprovecha tus aportes recordá 4629 33 51 con MGN salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 1179 24 la información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes Agentar.info un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo belleza gastronomía y mucho más ¿querés saber qué pasa? ingresa a www.agentar.info es tiempo de verte bien consulta a Virginia Rodríguez experta en belleza para hacer tratamientos con productos Maricay que cuidan lo más preciado tu piel 156-982-7076 sonrisairene arroba hotmail.com Traslados Chopper viajes a cualquier punto del país puerta a puerta lleve su mascota ponga su propia música llama a Chopper al 15 60 43 20 38 deja tu mensaje y te contactamos a menudo despierto y no encuentro el sentido aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo ponerme sincero en voz alta oír lo que pienso sábado un lindo sábado va lindo sábado está lindo el solcito escúcheme este solcito medio apagadito voy a pedir a Javier Martínez que corte la parte donde que inició lo Avala de la Play Avala Avala de la Play se la voy a pasar a mi hijo cada 10 minutos porque ayer terminó con dolor de atrás pero la prueba tiene usted no su criatura no el nene el chico no no sabe lo que nos peleamos por la Play me parece bien no puede jugar me toca a mi escúcheme tengo un labial mate líquido Mary Kay que nos dio nuestra experta en belleza Virginia Rodríguez para sortear usted creo que ya lo llamaron ya le mandaron mensaje sí también lo llamó Fernando Eversalles y Rosa de Ciudadela para participar un par de hombres llamaron que encarguen con las novias mujeres amantes o lo pueden usar dice que para ellos cada uno Adrián Rizzo me dijo que ya se compró uno lo uso está muy bien ¿dónde se pueden confundir? no se tenía lo de la era con para la barba se equivocó se pone primero lo de la barba y después se pinta con el mate escúcheme salimos para americana de la noche le faltó decir eso a mí nunca me pidió los tacos escúcheme y a Alberto Ferrari ni le cuento me cuento con peluca Alberto Ferrari volvió a las vacaciones tiene una se nota que hacía mucho que se no levantaba el temprano porque se estaba durmiendo sí, sí escúcheme ¿cómo se comunica con nosotros? al 4-3-25-12-20 Facebook la picadita del sábado Instagram picadita del sábado Twitter picadita del sábado nos puede ver por YouTube en vivo por Ecomedios y si no después las notas las subimos en la picadita del sábado el canal de YouTube muy bien ¿nos queda algo más? no, no nos queda mal escúcheme le voy a ah, primero le tengo que decir que está mejorando Sergio Dennis muy bien hoy en el día de su cumpleaños parece que ¿cuántos cumple Sergio Dennis? 70 70 dice que la familia se comunicó con él y respondió a los estímulos moviendo los ojos o sea que para los médicos es un avance terrible terrible la caída es la segunda vez que tiene un problema grave de salud ya estuvo internado casi se muere sí, tuvo cáncer creo o algo así no me lo sé él lo cuenta sí, sí, sí le voy a contar esta noticia a ver qué me cuenta festival de canje de pasajes cri 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 en el Senado los sobresueldos ya llegan hasta 91.150 pesos por mes y además se ajustaron cerrojos para impedir el acceso a la información me está diciendo que no sé perdón eso es en el Senado sí Senado el teléfono para Michetti porque venía que voy a hacer un Senado ordenado voy a bajar la planta teléfono Michetti no te están dando bola voy a decir así jamás bajaron la planta tuvo mejor suerte Emilio Monzó porque los diputados sí tienen un límite para los pasajes no los pueden ganjear además las únicas plantas que bajaron fueron los potus de la terraza porque la planta sigue igual nombramientos hubo igual no de planta pero sí de monotributistas y ahora estos muchachos parece que tienen problemas con los pasajes no le alcanzan los vuelos es un dato porque en las presidencias de ambas cámaras el que mejor ha puesto el control y la transparencia es Emilio Monzó y Gabriel Michetti no lo logra y cuando hay que renegociar paritales salariales la más dura para negociaciones salariales es Gabriel Michetti no Emilio Monzó si la persona que no logra controlar a los senadores y sus gastos es la que más trabas pone para que los empleados legislativos tengan un buen aumento de sueldo ¿qué quiere que le diga? bueno, hablando de viajes ¿usted sabe por qué empresa viajé a Mendoza? ¿por dónde? ¿y le dieron vino? no, pero te voy a contar una cosa haciendo un primero miré los micros los vuelos era la de vuelos más baratos salía de Aeroparque excelentes los aviones excelente lo que trataban en el avión y salía más barato que el micro ¿en serio? sí 300 pesos más caro el micro que el avión pero bueno cosas de la vida me alegro igualmente que haya mucha competencia repleto el vuelo de regreso repleto o sea evidentemente les va muy bien pero más funciona perfecto horario excelente dijeron el horario de salida se cumplió el horario de llegada fue antes de lo que dijeron excelente y el vuelo excelente hablando de viajes nos vamos a relajar un poquito de viajes y de turismo y todo lo demás estamos con Federico titular de Chelenco Tours de los antiguos Santa Cruz lugar bellísimo si existe me dijeron yo no conozco pero a lo mejor ahora a través de Federico vamos a conocer buen día Federico ¿cómo estás? hola buenos días ¿cómo están? un saludo a toda la audiencia Federico muchas gracias por llamarle sé que estuvieron reunidos con algunos operadores de Patagonia para tratar de mostrar estos tesoros para descubrir que tiene el sur argentino sí, sí bueno fue una convocatoria que que hizo el Ente el Ente Patagonia y bueno con varias provincias de 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 la Patagonia tratando de divulgar un poco estos tesoros ocultos ese es el nombre del programa tesoros ocultos que empezó primero con un viaje de prensa el año pasado luego una capacitación para operadores y después una reunión con 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 prensa del medio y bueno tratando de de alguna de alguna manera extender a a otros destinos no tan conocidos de Patagonia esa promoción que tienen a través de las vacaciones y demás en el caso nuestro con base en los antiguos ofrecemos servicios en torno a a un montón de atractivos turísticos de 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 Patagonia central fue muy lindo muy interesante hubo tuvimos la la posibilidad de compartir con con operadores muy importantes de Buenos Aires que están acostumbrados a a comercializar destinos más masivos y bueno esta es una oportunidad para nosotros como destino más emergente de poder mostrar lo que hacemos de contar cómo lo operamos y bueno y un poco recibir el feedback o la devolución de ellos que es súper importante contame que que hacen ustedes en Chelenco Tours Bueno nosotros estamos operando como te decía desde los antiguos hace unos 12 años ya es una agencia receptiva que tiene bueno recibe turismo nacional e internacional por ejemplo ahora yo estoy en Comorria que está llegando un grupo que viene de Córdoba hoy va a lojar acá y mañana vamos a Comodoro porque es el aeropuerto más cercano que tenemos si bien está lejos es el más cercano y de referencia mañana vamos a ir a los antiguos en un en un traslado que nos va a tomar todo el día pero que va a tener varias cosas intermedias para visitar vamos a pasar por el bosque que se llama Sarmiento entonces termina resultando en un traslado mezclado con excursión muy interesante y vamos a cruzar la Patagonia de punta a punta del Atlántico a la frontera con Chile los antiguos pastos de la frontera con Chile y se cuenta este itinerario como modo de ejemplo van a estar después varios días en los antiguos para tomar diferentes excursiones van a estar un día recorriendo miradores y chacras o fincas de los antiguos no sé si sabías pero los antiguos bueno es capital nacional de la cereza tiene una calidad de fruta fina muy buena y hay muchos derivados de la cereza que se toman en el pueblo licores dulces y fruta en sí Federico yo te cuento que nosotros nos encanta todo lo de turismo pero ya cuando empezás a hablar de gastronomía ya están todos prestando atención o sea ya tenés captada la atención de todos ahora ¿no? sí claro acá es así nos interesa todo mucho pero empezaste a hablar de gastronomía y ya todo el mundo ¿qué dijo? ¿cómo? que llevaba bueno la próxima pasaremos por ahí por el estudio a llevarles algo de cereza y bueno y después algunas excursiones emblemáticas que va a hacer este grupo van a ir al cañón del río Pinturas y la cueva de las manos que es como las me dijeron que la cueva de las manos era bellísima sí bueno en realidad les explicamos a los operadores que sinceramente es mucho más que una cueva con manos la cueva de las manos está dentro del cañón del río Pinturas ya eso en sí justifica una excursión es súper imponente caminamos por dentro del cañón para llegar a los alejos con arte rupestre en viaje al cañón hay mucho habitaje fauna nativa de la zona en esa estepa y pampa infinita es muy fácil ir identificando diferentes especies para los guías y además hacemos trekking en la zona de cueva de las manos que no es específicamente entre los aleros pero son muy interesantes que respeten mucho la propuesta eso un día y otro día van a hacer una excursión hacia Chile para hacer una navegación a las capillas de mármol que es un atractivo que está tomando bastante difusión en los últimos años y que se puede evitar en el día desde los antiguos son unas formaciones de mármol de carbonato de calcio que fue diluyéndose por las olas del lago el lago es binacional cuando hablo del lago perdón estamos hablando del lago de Buenos Aires o el lago general Carrera el lago chileno tiene dos nombres el lago más grande de Patagonia segundo de Sudamérica y que bueno Chelenco el nombre de la agencia podría ser un posible nombre originario del lago entonces como te decía recorremos toda la costa del lago hasta llegar a estas formaciones hacer una navegación y volver eso es hacia el oeste de los antiguos a diferencia de todas las manos que es hacia el este o sureste entonces son paisajes muy diferentes el capillanador es en la corillera en zona de bosque y lo otro es una estepa de cañadores muy colorida muy buena para el vistaje de fauna como te decía es como muy opuesto muy complementar una cosa con la otra ¿no? Federico ¿todo el año se puede ir o hay temporadas donde conviene más viajar? Bueno a ver como poder si casi todo el año se puede visitar el hecho de no tener un aeropuerto cercano podría complicar en invierno en el caso de alguna nevada muy grande que no suelen haber te llamaría mucho la atención el clima del invierno muy benigno muy asoleado a mi me encanta el invierno no hay viento además ahora en verano bueno hoy está increíble pero en general en verano hay viento O sea por ejemplo ahora para Pascua sería ideal Claro bueno eso es lo que te iba a decir nosotros no sugerimos por ejemplo en el febrero donde hay mucho turismo y los días son capaces muy largos y bastante ventosos nos encanta abril y marzo bien nos gusta también mucho octubre y noviembre que son meses más como de frontera de temporada intermedia por ejemplo octubre y noviembre tienen muchísima floración bueno la floración de los cerezos es alucinante en octubre que lindo mágico el pueblo llena de flores blancas y bueno con una pequeña brisa vuelan los petas la verdad que está varón y ahora entran a aparecer los colores otoñales los antiguos tienen muchas alamedas justamente como cortina para el viento y se vuelven doradas y se mezclan con los rojos de las blengas y de los cerezos y piños verdes así que hay una gama de colores muy amplia muy interesante lo has pintado maravillosamente lo has pintado maravillosamente te digo ya tenemos ganas de ir solo para ver esos colores de otoño y de primavera y todo lo que nos contaste Federico ¿cómo nos comunicamos con Chelenco Tours con ustedes para averiguar más o para ya concretar el viaje? mirá pueden ingresar a la web nuestra pueden googlear ahí la página de la agencia Chelenco Tours así como suena con C y la página es bastante completa describe los diferentes servicios tratamos de de que sea bien informativa que ayude a entender cómo visitar esta zona de Patagonia que es de las menos difundidas y promocionadas entonces para que sea fácil bien y bueno nada eso o sea a través de la página hoy en día por suerte hay mucha comunicación claro a través de la página ya nos podemos contactar con ustedes sí ahí están los datos de contacto el formulario de contacto digo para los que nos están escuchando que digan ya entro y ya averiguo sí tenemos propuestas que tienen todo resuelto los traslados del aeropuerto alojamientos excursiones te soluciona la vida eso te soluciona la vida tener todo armado bueno la idea sí es simplificar y un destino que es de repente un poco inaccesible volverlo lo más fácil posible de visitar bien pensado Federico muchísimas gracias y bueno capaz que algún día nos vamos a hacer el programa desde allá uy sería hermoso bueno sí hay tantas instancias lindas como para aprovechar darse una vuelta y transmitir desde los antiguos bueno acá estamos a disposición para ayudar en lo que podamos muchísimas gracias buen fin de semana igualmente para ustedes y para toda la audiencia un abrazo hablábamos con Federico el titular de Chelenco Tours un operador de los antiguos Santa Cruz escúcheme algo más me llamó no me llamó en el Facebook Claudia Esteban se anotó para el concurso ¿alguien más? Julia de San Cristóbal también llamó para el concurso para el labial del día de hoy que repetimos también nos pueden llamar al 4 3 25 12 20 bueno al Facebook a la piquita del sábado por Twitter piquita sábado Instagram piquita sábado y ya me olvidé bien y acuérdense que hoy es un día de spa para ellas para ser reinas por un día y reinas por siempre sábado hoy 16 de marzo 15 horas avenida San Juan 3237 Boedo ciudad de Buenos Aires la entrada que es lo que te cuesta que traigas una amiga te podés hacer limpieza de cutis decoración de uñas maquillaje peinados y muchas cosas más ¿qué más le puedo contar de lo que pasó en la semana? Navarras el tema que se viene el 17 de marzo el tema Barras ¿lo podrás sacar del gobierno ahora? porque había mucha discusión sé que hay un tema controvertido que es el tema de los dirigentes políticos o sindicales si pueden formar parte de ser parte de una comisión directiva en un club que se da mucho en el interior yo hablé con gente del interior y me dijo pero acá todos los presidentes de los clubes fútbol importantes clubes de básquet en el interior de países es peor todavía son todos políticos y dirigentes pero no es porque quieren del club de cualquiera hablando que nos recordó recién nuestro productor Alberto Ferrari hablando de fútbol dirigentes está don Marcelo Hugo ¿qué quiere ser? intendente de Bolívar o gobernador de Buenos Aires me quedé con la interna de Buenos Aires primero quiere empezar él quiere empezar desde abajo desde abajo sí Bolívar Buenos Aires Rosada ¿de más? y podría ser yo le pediría que el camino el camino es lógico además y yo le pediría campeonato libertadores nuevamente vamos no pero vamos cosas que pueda concretar él puede ser intendente de Bolívar San Lorenzo ganó puede ser gobernador la provincia puede ser presidente ganó San Lorenzo ganó 1 a 0 llorando dando lástima no entiendo se corta se corta ganó San Lorenzo a ver no me importa ganó punto veníamos sin ganar desde hace 25 años ganó 10 partidos hacía que no ganaban no lo escucho ¿sabes que tengo un problemita? 10 partidos hacía que no ganaban no a Ferrari no le diga que de San Lorenzo tampoco por eso le pregunto a Ferrari Ferrari 6 partidos que no ganaban bueno basta no los quiero escuchar basta usted sabe que yo estuve en Mendoza me reencontré con un viejo amigo el vino sí además del Malbec no me encontré con un viejo amigo que la verdad ha trabajado muchísimo desde hace muchos años y logra con su trabajo ir ascendiendo y llegar al lugar donde tiene que llegar Sergio Cornejo que es el director de la Guardia Urbana de las Heras ¿cómo estás Sergio? buen día ¿qué tal? buenos días María Estero y buenos días a todos tus compañeros y bueno buenos días a toda la audiencia usted cada día trabaja más y ya en las Heras lo vi y está trabajando con el tema de la Guardia Urbana pero además se inauguró un juzgado administrativo municipal de tránsito en las Heras contame un poquito así es María Estero bueno dando cumplimiento a la ley 9024 la ley provincial de seguridad vial hemos hace día hemos inaugurado la 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 oficina del juzgado administrativo vial con un juzgado un juez dos secretarios y la tercera secretaria va a estar instalada en lo que es Uspallata para todos los vecinos de Uspallata y para aquellos que transiten todo lo que es la zona de alta montaña todo esto Sergio le contamos a la gente que las Heras cuando cuando asumió esta nueva intendencia y vos te hiciste cargo de esto estaba totalmente desorganizado tránsito seguridad todo y bueno no era la Guardia Urbana Municipal aparte del 2015 en su cargo para conocimiento lo que es Policía Municipal de la acera se puso en funcionamiento solo el texto electoral allá el 25 de mayo del 2015 cuando nosotros la recibimos había personata con antecedentes José Rehujo plantel de preventores hicimos un trabajo de dos años en capacitar al personal que quedó a través de una universidad la universidad concagua con certificación de la universidad el único municipio de Mendoza que lo ha realizado y a su vez las capacitaciones que nos ha brindado el Instituto Universitario de Seguridad Pública donde se forman la policía de Mendoza y bueno altamente capacitado nuestro personal de ahí dio un giro la Guardia Urbana Municipal al comienzo del 2016 conformando varias áreas que dependen de mi dirección tales como el Centro Monitereo que hace un trabajo integral con todas las áreas de la Guardia Urbana Municipal y en colaboración de la Policía de Mendoza se conformó lo que es licencia de conducir allá por septiembre del 2016 la base central en el parque industrial y con una base satelital en lo que es la zona de Uspallata Sergio también se sumó si decime si a su vez se sumó también el área de defensa civil a lo que la Guardia Urbana Municipal y ahora se ha conformado lo que es tránsito con sus jugadores de ánimo en realidad hablábamos con vos porque muchas veces acá criticamos el tema seguridad el tema organización y a veces decimos que difícil es no se puede ustedes lo lograron si se está logrando a poco sabemos que queda un largo camino por recorrer pero bueno es una impronta de nuestro señor intendente Daniel Orozco de trabajar mucho en la materia de seguridad tiene todo un trabajo de seguridad integral con innovación tecnológica a partir del mes que viene tenemos pensado a corto plazo un sueño tener nuestro centro integral de monitoreo algo similar a lo que tienen en Provincia de Buenos Aires en Tigre o algo como lo tiene en Brasil lo tiene San Pablo vamos a trabajar con una empresa que brinde ese servicio estamos apuntalando todo lo que es también fotomulda trabajo con radares fijos y móviles en todo el departamento entonces bueno lo esencial no queremos ser un ente recaudador queremos cambiar la cultura del conductor de la acera queremos cambiar la conciencia vial del conductor de la acera y en eso estamos trabajando en eso estamos trabajando desde que nos hicimos cargo de licencia de conducir al acero claro quería que la gente escuchara esto yo tuve la oportunidad de hablar con Sergio pero esta cuestión de cambiar la mentalidad de los funcionarios de los conductores y de la gente esto es lo que se está trabajando cambiando las mentalidades y poniendo un poquito de organización y mano dura se puede lograr cambiar la realidad de una intendencia o de una gobernación de lo que sea por esto queríamos hablar con Sergio Sergio además sabemos que a través de tu trabajo hay empresas que te están llamando se están juntando con vos y dándote algunos elementos que no tienen otros sí, seguramente esto es a nivel nacional implementación de tecnología claro creo que vamos a ser los pioneros en la implementación de esta tecnología así que estamos a la espera estamos ansiosos para que nuestros inspectores de tránsito sean capacitados y puedan salir a la calle con esta tecnología alcoholímetros te marcan las voy a alquilar están firmando mientras vos soplás la famosa pipeta algo muy nuevo los famosos bastones luminosos que usa el inspector de tránsito aquello que lo va a poder colocar en la binácula del vehículo sabiéndose si el conductor o algún acompañante a consumir alcohol bueno toda tecnología la estamos esperando para el departamento de la CER estamos trabajando mucho como vos lo viste en todo lo que respecta a seguridad hoy por hoy tenemos 140 cámaras en el municipio monitoreadas por personal policial y por personal de preventores una consulta le saca un poco de tema sabemos que la conductora estuvo la semana pasada allí en la vendimia recorriendo Mendoza y los municipios no trajo regalos tomó mucho la conductora allá no 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 es de tomar poco es otra que la conoce es otra que ahí hay código me parece hay código sergito gracias por ser buen amigo porque acá no te creen sabe diferenciar este lo que es un buen vino y por eso viene y le gusta este todas las variedades que tenemos nosotros muy bien además quería que contaras también ahora sacándote un poquito de esto de guardia urbana hubo un evento muy importante en las aceras que nosotros yo fui y viajé para cubrirlo Sergio me invitó personalmente que fue un acto entre Urtubey Salta Cornejo Mendoza en el campo histórico Plumerillo y quiero que cuentes ese campo histórico lo lindo que es y que está bueno sí fue todo también una renovación muy grande que hizo nuestro señor intendente que llegó a la gestión le dio vida a nuestro histórico campo histórico porque realmente estaba olvidado no podían entrar cuando nosotros llegamos a no podían entrar de los yuyos todo lo que vos viste está mezclado entre algo de tecnología y todo restaurado de lo que armó nuestro general don José de San Martín en el campo histórico bueno se restauró y por evitar funcionamiento hemos recibido incalculable cantidad de visitas y algo que hoy por hoy tiene vida bueno por eso fue que el gobernador de Santa tomó la decisión en conjunto con el intendente de colocar un busto de general Güemes realmente para nosotros es un orgullo también que no haya tenido en cuenta con ese gesto además ese motivo estar en ese campo histórico yo recomiendo a los que vayan especialmente para los chicos para los grandes para emocionarse y para aprender y ni te cuento las guías que tienen ahí para explicar la historia a eso es a lo que me iba a referir también de respecto al personal que se ha hecho cargo del campo histórico personas muy preparadas muy capacitadas para volcarte toda la historia que ha pasado por ahí Sergio muchísimas gracias porque además sos un amigazo del alma lo tengo que decir por siempre estar presente en Mendoza cuando yo necesito algo y por trabajar tanto desde abajo y seguir trabajando por tu provincia y por tu municipio Mira esto en mi persona bueno siempre de la misma forma y al llegar a la gestión siempre tengo presente y lo manifiesto nuestro señor intendente cuando subió al escenario lo primero que hizo fue sacarse la croata el saco a remangarse y decir esta es la cultura del trabajo bueno fuimos muchos los que tomamos el mensaje y hoy por hoy estamos llevando la gestión adelante y somos un gran equipo hemos trabajado para realmente como decía el eslogan hacer historia en la acera y hemos hecho historia y estamos trabajando por una acera feliz y vos sos una de las aceras más así que amiga estamos a decirlo las puertas de la acera están abiertas para cuando quieras visitar y tus amigos también un abrazo Sergio que tengas buen fin de semana un fin de semana y saludos para todos abrazo hablábamos con Sergio Cornejo el director de la guardia urbana de las aceras vamos la radio somos tu voz vamos con ECO siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema que bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque corrientes somos todos gobierno de corrientes a menudo despierto sábado nublado no hay sol nuestro conductor de cualquier calle hay un poco de sol resolana se dice un poco de sol escúcheme usted sabe y le cuento a todo el mundo que esté por acá cerquita o a los que tengan ganas de salir están todos los sabores en la avenida de mayo más de 30 colectividades representadas en la feria les digo hay cada platito que me parece que ahora todos nos vamos de acá y a comer así nomás les digo donde se pueden comunicar porque hay más llamados yo veo en facebook en twitter que hay un montón de anotados al 4325 1220 por twitter a piqueditas sábado por instagram piqueditas sábado al facebook a piqueditas del sábado nos pueden ver en directo por el portal de comedios en el canal de youtube y nada más creo que no ahora en un ratito vamos a hacer el sorteo tengo todos los papelitos acá ay muy bien y yo les muestro a todos lo que es el labial este divino me tienta bastante abrirlo y usarlo pero no porque no participo yo se lo va a llevar alguien que haya llamado a todos nosotros escúchame que se viene en el congreso entonces barras y barras a fin de mes barra de cereal repito me decía un importante dirigente del interior acá en el interior todos los políticos ya sean oficialistas opositores son presidentes de algún club de fútbol de algún club de básquet bueno recordemos al ex gobernador del Chaco y actual intendente del Chaco Capital Capitanich que es presidente del club Sarmiento del Chaco que dejó a Racine afuera de la Copa Argentina el año pasado y así como él varios más entonces es algo muy difícil decían que es uno de los puntos uno de los artículos que la oposición no va a querer aprobar que va a querer modificar porque los Moyano son los Moyano son de Independiente y de algunos otros clubes si tienen varios Laurita Velasco ¿cómo le va? buen día ¿cómo está señora? ¿lego bien? pero llegué muy bien tomada bueno no bueno no puede ser no puede ser de otra manera mira no podía ser les cuento de la gente que estuvimos allá con Laurita trabajando juntos pero ella estaba muy involucrada con el tema Vendimia con Radio Nacional Mendoza pero si nos abrazamos nos sacamos fotos que tengo que subir tengo tanto para subir Lauri que de a poquito lo voy haciendo contame ¿dónde estás? bueno estoy me quedé en Mendoza una semanita más porque hoy cierran en realidad los actos vendimiales con la fiesta de la Vendimia para todos exactamente entonces bueno vamos a ver quién es el rey y la reina que tienen características diferentes pero yo ya me vine claro viste es que yo en esa cosa entre carro y carro que no nos vimos más pasó eso pero además bueno imagino que habrás contado Marifer pero fue una semana que el tiempo la verdad que nos ayudó a la provincia muy lluviosa con mucha actividad yo estaba empapada todo el tiempo tecito caliente y vinito para calentar el agua bueno por supuesto pero viste pasa eso pasó eso con Vendimia bueno hoy está cerrando en una fiesta que está prácticamente ya todo vendido mucho al turista que viene específicamente a disfrutar de esa fiesta es la Vendimia de la inclusión donde todos pueden participar y que este año va a homenajear los 500 años de la muerte de Da Vinci entonces tiene todo está todo involucrado en cuanto a traje en la decografía del lugar y demás con lo italiano así que bueno va a ser algo muy lindo y después habrá una elección donde 6 participantes que representan al sexo masculino y 6 al sexo femenino va a salir de ahí la reina y el rey de la Vendimia para todos que lo que hacen en realidad es promocionar durante el año en Mendoza pero con esa opción de que todo viajero no importa cómo se sienta o el sexo que tenga pueda disfrutar de Mendoza y ahí bueno entra obviamente la comunidad lésbica la comunidad gay y absolutamente todas aquellas personas que quieran conocer un destino diferente contar si Mendoza está adaptado para ello Laurita a ver yo conté un poquito de Vendimia pero quería tu opinión sobre lo que dejó o el espectáculo de Vendimia que no toqué para charlarlo con vos bueno mira la fiesta de la Vendimia siempre pasa en estas grandes fiestas que si no se las critica desde distintos puntos de vista mueren entonces recordemos que esta fiesta de la Vendimia arrancó en el año 1936 con una idea de hacerle un festejo a los cosechadores de los viñedos que andaban por los viñedos y en vez de hacer un asado grande en cada una de las fincas se convocó a todos a que se reúnan en el parque General San Martín ahí en la fuente de los continentes a que todos los que tuvieron que ver con la cosecha del año se reunieron ahí a hacer como una gran fiesta a partir de ahí surge esta fiesta de la Vendimia que año tras año obviamente fue cambiando de formato una finca un año presentó una candidata y era como que era su representante entonces después cada uno puso y así es que cada uno de los departamentos elige a su representante para que después compita por el centro final en esta fiesta de la Vendimia pero yo te diría que es en realidad todos los años los argumentos son parecidos que tienen que ver con las tradiciones de Mendoza con aquella gente que vino del extranjero a trabajar y a levantar esta provincia y por el otro lado la parte que está vinculada con directamente la vitivinicultura que son los cambios climáticos el problema de la granizada cuando cae granizo cuando hay mucha lluvia como favorece al sol a este producto para que hayan buenos vinos y después el ingreso que es un clásico ya cultural e ideológico que es la virgen de la carrodilla que se la venera de distintas maneras y que es la patrona justamente de los viñedos yo te digo particularmente no me gustó la escena de la virgen de la carrodilla este año me pareció que le faltaba algo si valoro y aplaudimos de pie porque fue así la cantidad de bailarines y bailar bajo la lluvia fueron profesionales de lujo de lujo es de lujo a ver María Esther vamos a contarle a la audiencia la fiesta de la vendimia no es un festival es decir no hay cantantes en la fiesta de la vendimia que vengan digo cantantes de esas personas que habitualmente circulan por todos los festivales y que sabes que te venden entradas acá son todos actores y bailarines folclóricos de la provincia de Mendoza y de algunas provincias vecinas que son invitados especialmente son más de mil en escena el cuadro final donde aparecen todos bailarines maravilloso más la orquesta que tocan en vivo la música así que vos imaginate todo lo que es y este año tuvo el condimento de que bueno a ver el ensayo empieza en el mes de febrero se realizan en los principales polideportivos municipales cada cuadro cada bailarín cada actor hace su repaso de escena y el día viernes previo a la fiesta que es el sábado se hace un ensayo general ya en el teatro griego con las luces con los efectos y con los músicos este año a raíz de la lluvia pudieron hacerlo dos horas antes del ingreso del público al teatro griego entonces fue imagínate los actores hasta último momento no conocieron el escenario porque recordemos cambia todos los años ellos hicieron eso y con lluvia bailaron Maricela la verdad que no hubo ningún problema para aplaudir sonido impecable todo impecable y uno decía con lo que está lloviendo no no realmente eso es para destacar fue maravilloso y el espectáculo fue sumamente colorido músicas de todos los lugares del país que emocionaban la gente cantando eso fue emocionante eso fue emocionante sí y lo que tiene es que bueno la tecnología te va ayudando y cada vez es mejor entonces vos te fijas que los cuadros de luces son impecables las pantallas ya son en 4K y te da la sensación de que cuando te representan no sé una bodega estás dentro de la bodega la verdad que eso también ayuda y aporta y vos te das cuenta que es un espectáculo de tal magnitud que estaba el gobernador habían representantes del congreso gobernadores invitados embajadores y cónsules de distintas partes del mundo que vienen justamente invitados especiales a ver esta fiesta más el público en general que pagó una entrada y que nadie se movió y de verdad que como les cuenta María Esther empezó a llover a la hora 22 que es cuando dio inicio a la fiesta y eran las 0.30 cuando ya estaba coronada la reina y era también persistente la lluvia y empezó a diluviar y el paraguas vos sabés que no te ayuda nada el paraguas de los primeros 5 minutos dime lo digas Laurita te vamos dejando porque tenemos una invitada especial en piso y seguimos charlando el sábado que viene dale presten atención María Esther a los que les gusta viajar porque el lunes y martes en realidad es del 18 al 24 de marzo se viene el Travel Trail que es la línea a través de las agencias de viajes se han unido para hacer promociones en viajes para viajar de mayo a julio con hasta un 30% de descuento así que presten atención lo hizo la electrónica este fin de semana le fue muy bien y a partir del lunes no van a hacer para viajar así que de lunes y martes hacemos un balance pero presten atención porque van a haber muy buenas ofertas para viajar sobre todo paquetes armados listo gracias Laurita un abrazo grande adiós que estén bien hablábamos con Laurita Velasco en nuestra Correcamina Ando ganas de encontrarte Cuando lejos de estar de acá Ando ganas de encontrarte Ando lejos más Seguimos con la picadita y como dijimos desde el comienzo están todos los señores totalmente copados porque llegó una belleza Katy Pugin ¿lo dije bien? Así es Bien ¿Cómo estás? Buen día Buen día Todo bien Preciosa ¿Cuántos años tenés Katy? 21 21 ¿Y ya modelo, actriz? Sí, arranqué de chica con el modelaje arranqué a los 11 Bien A ver te conocimos o te conocieron muchos en algunas notas de televisión por esta cuestión por tal vez tu encuentro contanos vos yo lo voy presentando de alguna manera vos me dirás cómo fue con Luis Miguel Sí fue el jueves el primer jueves cuando él llega acá a Buenos Aires después de haber dado el show en Córdoba antes de dar los shows acá en Buenos Aires fue justo el día anterior y fuimos a cenar a la bodega del Hotel Faena junto con otras tres modelos conmigo cuatro y cenamos con el cantante internacional Luis Miguel Se están matando todos por preguntarte ¿era Luis Miguel? ¿Me sacó la pregunta? ¿Era Luis Miguel? Era Luis Miguel Era Luis Miguel Sí, era Luis Miguel bajó cuando apenas llegamos nosotras que nos han bajado hasta la cava los de seguridad avisaron que ya llegamos él bajó con toda seguridad y era una cena muy privada en la cual estábamos nosotras él bueno, el amigo íntimo que siempre lo acompaña a todos lados que es un señor que trae de México y seguridad por todos lados Contale porque las mujeres usted estará pensando eso nosotros estamos pensando en otra cosa ¿simpático? Sí, muy simpático muy amable muy respetuosa al momento que llegó nos dio la mano nos dio un beso ¿es lindo o ya está? Es coqueto Ah, muy bien buena respuesta es un señor que es grande pero hay señores grandes que a ver están interesantes por eso pregunté ¿cantó algo o nada? ¿charla? No, hemos charlado de todos los temas que a vos se te ocurren en este momento ¿es interesante hablando? o sea, ¿tiene una conversación fluida o qué aburrido? No, tiene una conversación fluida y aparte es un señor que sabe mucho hemos hablado hasta de mi provincia que yo vengo de Santa Fe y él sacó temas de Santa Fe es una persona a la cual sabe mucho ¿santa fe? Sí, sabe mucho de todos lados sabe todo de política de economía está al tanto de nuestro país de otro país sabe todo lo que pasa en todos lados es una persona a la cual te lleva una conversación muy fluida y música no, no cantó pero sí sacó como no se podía usar celulares obviamente siempre adentro la cartera o adentro no es que lo sacaron porque muchas veces me preguntaron si lo ponía más adentro un florero vamos a poner adentro un florero tipo no nosotros lo teníamos en la campera o en la cartera supongo que además no podían sacar foto exacto y aparte por respeto en la cena no se va a usar el teléfono igual no hubo una foto final con él como para tener recuerdo no no, no los de seguridad no, no lo dejaban no, está bien está bien y después sí, él sacó sí un reproductor porque como estábamos ahí abajo no había música no había nada sacó un reproductor con un parlante lo puso en la mesa y puso música a él entonces en todo momento ¿qué música puso? puso música a estilo melódica estilo jazz así tranqui y siempre nos preguntaba si nos sentíamos cómodas si nos gustaba la música si quería que la cambiemos bien después las invitó al show o no vieron sí, nos invitó para ambos días para tanto que vayamos el viernes como el sábado bien, ¿fue qué? no, yo no pude ir quedé en deuda pero porque el viernes bueno, estoy con la obra y el sábado con eso que era justo fin de carnaval y dije a Guaychú que estaba con los del carnaval del país después quedaron en contacto o ya está después íbamos a juntarnos el día miércoles que fue cuando hubo esa cena de excesos y revoltijeos que aparecieron por todos los medios y me metieron a mí junto no, yo justo ese miércoles no fui bien yo estuve solamente el jueves pero después tenés un contacto como para decir le mando un correo electrónico y el contacto que nos quedó fue del amigo del mexicano que estaba con él bueno o sea, si te vas a México podés puede que organicemos otra cena a mí me sale el nombre de adentro el amigo dijo yo me quedo acá y algo voy a ganar no, no sea así no sea así pero bueno bueno, mira me estás contando cosas que no me hubiera imaginado o sea, pensé que a lo mejor era un tipo más cerrado más es que nosotros cuando entró era como que ¿y ahora qué vamos a decir? ¿qué vamos a hablar? ¿quién arranca? ¿qué le podemos preguntar? porque es como que vos decís voy a cenar con una figura seguramente es algo re serio re aburrido la verdad que fue totalmente lo contrario fue una cena re descontracturada ¿es la primera vez que vas a una cena así organizada con algún artista internacional como el caso de Luis Miguel? sí, internacional sí después con artistas de acá unos comunes bueno, pero ya es más de cabotaje ya no es noticia es como viajar a Mendoza a Santa Fe o sea, eso no tiene idea yo creo que si se viaja a Mendoza y le pidimos un vino la otra vez no hablemos del tema Mendoza son malos no traje vino porque me los tomé y me los reclaman no hay derecho bueno me decís que empezaste con el modelaje de chica ¿te gusta más modelar? después vamos a tu obra de teatro pero ¿qué es lo que más te gusta? o ¿querés dejar el modelaje y enfocarte para el otro? no, el modelaje mientras lo pueda hacer lo voy a seguir haciendo porque bueno a diferencia de la actuación pero a diferencia de la actuación para el modelaje uno requiere tener buenas medidas una buena figura que a lo mejor en la actuación vaya y pase entonces mientras se puede les cuento a los que nos están viendo por internet bueno ven que es preciosa para los que no tiene un estilo Claudia Schiffer sí me lo han dicho claro tiene un estilo así muy bonito ojo celestes ojo nuestra modelo ¿cómo se llama? internacional Valeria Massa Valeria Massa tiene un estilo así así que muy bonita tiene para modelaje aunque ya no lo diga me siento en el show hoy me siento en el show siga con los yo no porque estoy chusmeando un montón de cosas que quiero acá nos falta el mate un reclamo Adrián el productor está muy atento mirando y se olvidó el mate los productores que quede claro que hoy tuvimos columnistas y nadie los está extrañando me parece a los comunistas de deportes y de economía no, para nada déjeme preguntarle chusmerillo pero qué pide modelaje ¿has hecho algunos modistos diseñadores importantes o te falta? sí, los de acá de Argentina ya pasé por todos yo arranqué en el 2009 yendo a un curso en Santa Fe y fue el mismo año que fue Dotto Models hacer un accounting pancho y yo quedé con 11 años entonces ahí sí venía hacía trabajos puntuales acá en Buenos Aires y me volví a Santa Fe ¿qué diseñador es el que más te gusta o te sentís cómoda modelando? yo soy muy amiga de César Jurisich y de Juan Vito que son ambos diseñadores de alta costura de la cual me encanta pasar sus diseños y estoy en todos los desfiles que hacen es para los que debe haber un montón de chicas que están iniciándose o que piensan hacerlo ¿es muy difícil la vida de la modelo? digo difícil en cuanto a que tenés que cuidarte en las comidas tenés que estar en horarios difíciles hace frío y no importa tenés que ponerte una bikini a eso me refiero sí ya de por sí también es un camino complicado por el hecho que uno también tiene que tener para entrar ciertas medidas que hoy a veces las que piensan son terribles de conseguirlas son muy contadas las chicas que pueden tener menos de 90 de cadera que es lo que están pidiendo ahora consulta porque dijiste empezaste a modelar a los 11 años ¿cómo era? modelar siendo tan chica manejar un poco la fama y estudiar porque estabas en el primario a los 11 años claro yo siempre tuve el apoyo de mis padres y el modelaje siempre me gustó en el hecho que yo desfilaba en mi casa primero arranqué así como un juego mirando los desfiles que yo decía de Giordano que ahora ya no están más la mayoría de las chicas empiezan de chicas claro y ya lo ven como que les gusta es un ideal entonces le pedí a mi mamá que me lleve a una academia a probar como hobby no pensé que se me iba a transformar hoy en mi profesión y así fue cuando entré en una agencia y siempre el apoyo de ellos nunca me dejaban faltar al colegio por eso cuando me habían propuesto venirme a los 14 a vivir a Buenos Aires me dijeron no terminás el secundario y después te vas mientras tanto me traían me esperaban me llevaban tema novio ¿no es difícil? siendo modelo ¿no son celosos? es complicado hoy conseguir estoy soltera bueno no raro ya sé yo me dedico a otra cosa entonces raro pero si estuviste es difícil supongo pancarse son muy celosos que pasas en ropa interior que pasas en ensería que el malla que la foto que el fotógrafo sí claro claro bueno ya conseguí todos planteos tranquila todo llega todo llega bueno ahora sí nos vamos a tu obra de teatro que se refiere sobre el amor además me metí con esa encima tiempo de amor en crisis tiempo de amor en crisis muy como lo estamos pasando bien contame dónde es qué es lo que haces estamos todos los viernes a las 23 horas en el teatro porteña y en la avenida corriente al 1600 y es una obra es una comedia con varias escenas son cuatro escenas vinculadas con un lapso de una chica que hace presentación y vamos mostrando a través del humor diferentes parejas en crisis ah es humorística está bueno y todas las escenas van como vinculadas una con la otra cuál es tu personaje mi personaje se llama Sophie que es una chica que está más por intereses con la otra persona que nunca se preguntó ella qué siente por la por el chico que está al lado pero mientras que él le compre cosas y la haga sentir como ella quiere ella está junto bien bien me gustó tiempos de amor en crisis es la primera obra de teatro que hacés o hiciste otra antes no es la segunda yo había estado en chicas de cristal que era la producción y dirección de Aldo Funes bien que había sido temporada de invierno 2018 te gusta teatro si me divierte sentir así el público televisión y la tele me gusta más tengo ganas tenían un par de programas y das muy bien en cámara bueno me gusta me gusta la de la tele pero bueno el teatro tiene esa esencia de que es como tele en vivo no podés confundirte es el día y vuelta con el público exacto y aparte el jugar con el público y que el público responda con una risa un aplauso es lo más lindo vos ahora seguís modelando igual si como unís los horarios los tiempos las distancias si te llaman de un desfile de otro lado como hacés con el teatro y trato los viernes de no agarrar desfiles claro por el tema de los horarios los desfiles siempre son 7 de la tarde y no llego ni ahí claro después todo lo que es en la semana si ahora el próximo que tengo son ahora la Argentina Fashion Week que es esta semana que termina mañana después viene el Buenos Aires Moda que es el próximo domingo y después la última semana de marzo me voy al Humahuaca Fashion Show así que voy a estar para Jujuy bien y la obra de teatro hasta cuándo está en cartel hasta el último fin de marzo y vamos a estar hasta febrero y agregamos funciones bien, bien me voy a la moda que las señoras están escuchando todo esto de moda ¿cómo son esos desfiles? el Buenos Aires Fashion Week y todo eso ¿es como ve uno correr todo el tiempo para cambiarse ir y venir? ¿es así? sí, es cambiarse en el pasillo bien sacarte la ropa tirarla y te esperan con la otra prenda y volver a salir ¿y hay que te llevar? ¿un diseñador o te llevan los organizadores y vos desfilás lo que te toque? ambas cosas hay desfiles que te lleva el mismo diseñador porque vas solamente a su pasada y no haces el resto de las pasadas o a veces cuando te llaman los productores que organizan los organizadores te meten en todas las pasadas te hacen correr un poco más ¿y por qué les pregunto? hay un programa que se llama corte y confección durante las tardes usted también lo ve hay un programa que se llama corte y confección durante las tardes y muestran mucho no solo los diseñadores sino las modelos entonces ponen a la modelo como la cuestión de tener que aceptar todo lo que le diga el diseñador pero en algún otro programa dijeron la modelo también tiene voz te pregunto para los que lo están viendo eso las modelos dicen algo no esto me parece mejor así o nada a veces sí pero todos recomiendan que no porque dicen como que somos un maniquí lo que te pone el diseñador lo pasas y uno tiene que pensar que no te lo llevas a tu casa para todas o las modelos que ya tienen una trayectoria pueden meter alguna aunque recién empiece o aunque seas de las bien tanda vieja siempre pasa bien que dicen no esto no te lo paso porque no me gusta pero creo que una modelo profesional tiene que si te pongo esa camisa de pasarla no digo por eso pero a lo mejor te dicen te maquillo así y vos decís no me queda mejor de otra manera no tampoco y eso no se puede pero nosotros siempre nos llevamos adentro con el bolso el bolso de maquillaje y vamos al baño y retocamos nuestra manera mientras que no nos vean bien y si claro no porque viste que a veces el mundo de las modelos es como o de las actrices también de teatro es como así uno tiene una idea y la realidad es otra ¿cómo te trataron cuando vos empezaste o ahora como me decís vos las modelos de la vieja escuela las que ya están allá y casi por retirarse ¿tienen esta cordialidad o nada que ver? no, sí son siempre buena onda nomás que cuando recién sos nueva tenés capaz en todo un desfile de dos horas tenés una pasada claro y a medida que vas empezando a hacer desfiles hoy me tocó cerrar un desfile o abrir uno y vos decís wow ¿cómo es eso de antes de empezar y ver si tenías una pasada y en qué hueco del desfile ahora que tenés en todas las pasadas y en las corridas y es otra adrenalina bien, claro pero tiene esa diferencia con la nueva y la que ya viene y en el mundo del teatro te hacen y te has hecho algún planteo porque venís del mundo del modelaje vos aparte del modelaje estás haciendo clase de actuación en alguna escuela con algún director o algo no, yo había hecho un poco lo que es teatro y talleres y actuación de la antecámara interpretación del personaje yo de todo eso lo venía haciendo ya en Rafaela en el teatro de la Serra iba a estudiar y cuando vine acá empecé con audiciones y bueno y quedé en Chicas de Cristal que fue la primera obra y algún que otro bolo siempre en Telefeque que a veces hago contame esto de tiempos de amor en crisis entonces reiteraba el teatro viernes 23 horas en el teatro porteño bien y te vamos a ver haciendo de Sofía hacemos de Sofía interesada es una modelo es una chica muy delicada termina en marzo pero después supongo que debes tener otras propuestas o algo en vista y tenemos algo en vista pero todavía cerrado nada bien suerte entonces lo mejor para vos gracias por venir le mandamos un beso a Sergio Polite si que nos está escuchando si me dijo ya me mandó un mensaje y los estoy escuchando así que le mandamos un beso gracias a vos por la invitación por la frescura y por contarnos todas estas cosas lindas que para las mujeres es mucho y para los hombres aprendan exacto escúcheme antes de irnos porque yo estaba haciendo el sorteo con las manos ganó el labial S mate labial mate de Mary Kay María de Mataderos el documento termina 9.23 lo pueden ir a buscar acá en la semana muy bien nos despedimos con Katy Pugin gracias por venir nuevamente gracias Alberto Ferrari Adrián Rizzo por la producción gracias Javier Martínez hoy un poco más tranquila que el sábado pasado gracias Zapata por venir yo vine porque me dijeron que ya vino pero bueno no usted vino porque venía yo tengo que volver a mi casa venía una actriz ¿te acuerdas que tengo que volver a mi casa? ¿cierto? mi mujer está escuchando porque aprendía dije por supuesto un abrazo para todos feliz semana nos vemos el sábado que viene de 11 a 13 horas Ecomedios AM 1220 que fortuna encontrarte aunque no lo elegí desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 descarga gratis de tu celular y y y y y y y y y